Bueno, ahí va Naughty, Flunky y Robert que son los de C3 Los jugadores más... Ah, me fui ancho Llegó Robert ahí, estamos todos en demonios Vamos a estar jugando aquí Ya, Robert Ay Perdón, con Dauri Ay, otra vez, otra vez, no Entramos a Pizz, entramos a Pizz ¿Quién se fue por allá por...? Yo los espero, yo los espero para salir todos pegaditos Yo acá entré a Pizz ¿Para hoy? ¿Pero por qué chocamos un mundo, hombre? No, me empujaron para el medio O sea, el Mazda me... me chocó y me toqué a Dauri y todo Y yo venía bien ¿El Charo no nos va a esperar? Sí, 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 sí ¡Préndale, güey! Pasa con los otros que van atrás, se tutean el motor O sea, que alguien entró cerrado y claro, se fue abriendo, abriendo, abriendo Me tocó y íbamos tan rápido que rebote Pizz Ah, que tengo el carro demasiado dañado ¿Cuándo no entra en la línea? A ver, por abajo Oh, que carburador A ver, que pista es largo No, 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 no No, no La vamos para allá adelante Puedo creerlo, yo en que momento me quedé tan atrás Esperan a los tres primeros, para llegar así, reñiditos, así como el Eche Y se va a esperar Esperen, esperen, acá vamos acá atrás Lauris Bajale, suéltale un poquito para, para aquí Abrir la recta así juntitos A dormir juntitos ahí como antes A dormir juntitos ahí pegaditos Opa Mira, aquí estamos A ver, a ver, a ver Péguense, péguense Péguense un poquito, Abris Miren, comenzamos, comenzamos a acelerar Cuando llegue el reloj a las 4 y 30 Cuando llegue el reloj a las 4 y 30 empezamos a acelerar Hágalo ir Ojo Aaaaaah Aaaaaah Marica, marica, marica Bebé, está robido, Ale No, joder Que pena No, marica Me espiro muy feo No, bro Hay que coger bien esa curvita Se espiro muy feo Yo paso con Charlie también Ah no, Charlie no resulto La será que ustedes terminen la carrera Haganle El 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 La El 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 . Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo es que se llama este man? ¿El último que entró a la última competencia de Nissan? ¿Dordney? Alcantel, algo así. Dangle. ¿Verdad? 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 a los administradores ok ok uy me lagué está bien dale de repente te vienen a un lado y después apareces en otro si si fue mi culpa si ya me uní ok 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 ¡Veno! Que vuelta va 9 10 10 11 12 12 12 13 15 12 13 14 15 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 16 17 19 19 20 20 20 20 Tú siempre mi compa mexicano, siempre te estaré en tu pecho wey, estaré en tu pecho wey. Yo también los abandono y buscar otra wey, nada. Ok. Yo también los abandono, me voy a alguna pública a hacer unas carreras más. Dale, dale. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Solo hay un caballero. Así. Coincorrecto a la ciudad. Eso es. No puedo ir. Para mí, no puedo ir. Yo no puedo ir. Cuatro. Yo no puedo ir. Tanto sí, la tuve. Tanto no puedo ir. Nos vemos para la próxima Dale Nos estaremos viendo entonces Que todos tengan buena noche wey Cierto Antonio Poder mexicano Pero como me cambio de equipo para Elegir otro coche ¿Quién más se queda? Yo ya me voy Antonio ¿Alguien se queda para que platique con Antonio? Yo me quedo Ya me voy Ya se van todos Llegaste muy tarde Hora y media practicando Si quiere ver con Charlie Conocí una chica No, primero la vagina Eso es lo primero Si, estaba en la playa, conocí una chica Y nos fuimos por ahí un ratito Claro wey, eso no hay nada